Un punto llamado jatunrumi, y de ahí se me lleva el toro, a los toros. Y otra señora también que estaba en una vacuna, así al ladito, abajito, es una pintada. Esta me se han llevado, porque ahí está la soga, no es que ahí está la estaca, todo ahí. Negros, el uno es cachoncito negro, el otro lo me hizo con unas pintitas blancas, y los cachos así tendidos, nomás, gruesos. Sí, ¿cuánto es el costo aproximado del ganado? Ahorita que estaba un poco bajo, por lo que el verano, por los 1.600 dólares. Acabo de sacar la leche, entonces las 10 haya sido tal vez. Y de ahí vengo botando el cuajo, y ahí vengo traiendo una vaca de ahí así para dar agua, y ahí veo, y ahí miro hacia abajo, ñonde los toros. Yo digo, los toros no hay, digo a mi sobrino. Oiga Luis, digo, no hay toros. Sí, ahí me voy, yo me fui, piensa de dónde, por las quebradas, por los arroyos, por los caminos, por los otros caminos, salgo a la loma, ñonde. Y ahí vuelta, vuelvo, vuelta, también voy, ñonde. Y ahí salgo, vuelta, vengo, me voy a la casa. Y de ahí entonces mi sobrino ha estado yendo a las 8, con los borregos. Ahí ha estado, dice, saliendo ese camión de esa entradita así. Él dice que viendo, ha visto lo que son tres personas, pero él como no pasaba aquí y a tanto tiempito, pues sí, no ha conocido él. Dice, de ahícito salió, de ahícito salió y se fue. Era un cacho blanco, chompa blanca y las, y las de atrás era negro, dice. Allíacito, dice, vuelta, vuelve, dice, ese cacho, ¿qué estaría haciendo ahí? Viene y ve ahí, ahí ha visto el guano de ganado, ahí está todo el rastro, todo ahí. Ustedes viven de la ganadería, de... De la ganadería, ahora ya que nosotros estamos ya cansados de la edad, pues, alguito de las vaquitas y así. Y en eso quisiera de que haya alguna importancia de que nos, la ley nos ayude, pues, en las partes de las carreteras, poner unas cadenas, cuidar, aunque sea turneando. Bueno, es esta de día, ya, nos digo, en las siete, en las siete por ahí nos están descargando. Nosotros ni cuenta, oiga, ni cuenta nos tomamos. Todavía en el tiempo vamos a robar esa parte. Yo le pediría que nos ayude, pues, porque si no, así nos vamos a quedar en la calle. Nosotros arrendamos la hierba. Nosotros no tenemos hierba, nosotros, mucho, muy caro la hierba, ahorita que está verano, tanto vale, y pues tenemos, nosotros, nosotros tenemos que arrendar. Yo cuando andaba, estaba bueno, pues, yo me iba a noches, así, de cuidar, de lejito, saber, de, estás, hacer una bulla, pues, pero estaba un poco enfermo y no puedo.